El 13 de octubre, Tailandia celebró el primer aniversario de la muerte del rey Bumbol Abdul Yadek. Ha sido un año de profundo luto a la espera de su cremación, que tendrá lugar el 26 de octubre. Su majestad Bumbol fue el monarca más longevo del mundo y su pueblo lo amó profundamente. Muchos están convencidos de que evitó a la Tierra de las Sonrisas, el apodo de Tailandia, la tragedia de la guerra y desde el día de su muerte, muchos tailandeses siguen sin vestirse con ropa de colores para mostrar su dolor. Bumbol Abdul Yadek permaneció en el cargo desde 1946 con el nombre de Rama IX. Murió a los 88 años tras haber reinado durante siete décadas. En el aniversario de su muerte se celebraron eventos por todas partes para recordarlo. El más impresionante, en términos numéricos, tuvo lugar en el Hospital Siriyah en Bangkok, donde había estado hospitalizado. Ríos de devotos súbditos de todas las edades, vestidos rigurosamente de negro, derramaron lágrimas en el lugar que vio apagarse al gran soberano. En los últimos meses, el rey había sufrido una infección pulmonar y problemas cardíacos. Su última gran aparición pública se remonta a enero de 2016, cuando visitó el Palacio Real algunas horas. Desde hace un año, las televisiones no hacen más que transmitir viejas películas agiográficas y los sitios web locales e internacionales como YouTube y Facebook muestran el lazo negro de luto. Todos los edificios del país están invadidos por carteles y gigantografías de Rama IX. No hay duda de que para millones de tailandeses, el amor por Por Luang, el padre real como se le llamaba, era genuino. Oficialmente por encima de los asuntos políticos, Rama IX era considerado un bastión de estabilidad en el país. En los últimos 10 años, su declive físico fue de la mano con el surgimiento de graves divisiones sociales y políticas en el país, con olas de violencia que han causado cientos de muertes y dos golpes de estado. Bumbola Dulyadeh nació el 5 de diciembre de 1927 en los Estados Unidos. Él y su familia volvieron a Tailandia en 1929 y un año después su padre, el príncipe Sonkla Mahidol Adulyadeh, murió. En 1935, Ananda Mahidol, hermano mayor de Bumbol, fue declarado heredero al trono tras la abdicación de su tío Rama VII. Pero el reinado de Ananda fue breve. Murió en 1946 por una herida de bala en circunstancias poco claras. Entonces Bumbol fue nombrado sucesor y durante la regencia de su tío, Rancid, regresó a Suiza. Fue durante un viaje a París donde conoció a su futura esposa Sirikit Kitiyara Rahawonse, con quien se casó el 28 de abril de 1950 en Tailandia. Una semana más tarde, Bumbol fue coronado oficialmente. Dos episodios marcaron su reinado. El primero tuvo lugar en 1973, cuando se opuso a la masacre de estudiantes que protestaban contra el gobierno. El segundo fue en 1992, cuando teniendo sus pies arrodillados al primer ministro Suchinda Kraprajion y al líder de la protesta Chamlong Trismuang, detenido y puesto en libertad a petición del soberano para participar en la charla, Rama IX ordenó a los dos hombres que interrumpiesen de inmediato la violencia y que encontrasen una solución. Bumbol determinó que la constitución debía modificarse para permitir que el primer ministro fuese un miembro elegido del parlamento. Esto era lo que pedían los manifestantes, lo que llevó a la dimisión de Suchinda y a la excarcelación definitiva de Chamlong. Fue un soberano querido también por su profunda cultura, hablaba con fluidez inglés y francés y sus grandes pasiones eran la ingeniería civil y la música. También era un apasionado de la pintura y la fotografía y fue el autor de varios libros y traducciones de obras occidentales. Bumbol logró convertirse en una figura semidivina para la mayoría de los tailandeses. Amar al rey se ha convertido en la parte misma de la tailandesidad. Un amor y una devoción que han demostrado las decenas de miles de personas que, todos los días desde hace un año, se reúnen alrededor del Palacio Real para rendirle homenaje. Una procesión que alcanzará su punto culminante el 26 de octubre, cuando finalmente el Padre Real será cremado. Será un día de fiesta nacional, todos los súbditos participarán y luego asistirán a la coronación oficial de Bajiraron Korn, hijo de Bumbol, que asumirá el título de Rama X. La cremación forma parte de una ceremonia conmemorativa más amplia que durará cinco días, del 25 al 29 de octubre, y que costará 10 millones de dólares. En San Am Luang, la zona que hay delante del Palacio Real, tradicionalmente el lugar de las cremaciones reales, está preparada una enorme construcción con pabellones y estatuas que representan el Monte Meru, el centro del universo en la cosmología budista e hindú. Ahí es donde será cremado el cuerpo del rey Bumbol a la Dulyadeh, y su espíritu llegará a la montaña sagrada, donde unas rocas de oro y unos lagos que encarnan todo tipo de virtudes, serán su nuevo hogar. Notimex 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 Gracias.